hola hola familia el míster activo nuevamente reportándose para ustedes información real y obviamente que tienes que saber tomar en cuenta porque garena acaba de cometer un error nuevamente pero antes de ello recuerda deja tu like comparte y activa la campanita que es muy importante y que tengas un excelente diablo ahora no me enrollo más recordando la agenda semanal tenemos esto ok en todo caso nos aparece apartado que el día de hoy tiene que llegar el evento de recarga que por cierto nos aparece la caja que ves en tu pantalla todo correcto hasta ahí tú dices ok me sirve que contiene la caja vamos a revisar al momento de ingresar al evento encontramos bro que solamente nos aparece la granada de sombra felina y dónde está la caja por 300 diamantes te preguntarás pues ese es el error ahora esto se acumula pues ok pero dato importante tenemos ya información de lo que está pasando pero tranquilo en este caso la recomendación mi hermano es no recargar por ahora porque si existe el error en caso pues ya recargaste vamos a ver qué pasa si brindan soluciones no lo sé pero por lo general nunca lo hacen ahora tenemos más detalles información y tenemos esto recuerda que esto es latán y entonces nos trasladamos a esta región porque quiero mostrarte lo siguiente en este caso me encuentro en la región de brasil y sabemos que brasil y latán pues forman actualmente los mismos eventos o gran parte de ellos para que tengas una referencia aquí está lo mismo tenemos también esta cosa el m4 los toquen de lamborghini y ya al momento de ingresar al evento de recarga nos encontramos con esto primero ok y después tenemos la caja que también tiene que llegar a free by latán pero por alguna extraña razón algún motivo nunca llegó estamos hablando de esta cajita de jugo de naranja ok la caja que aparece en la agenda semanal no es un invento tú estás viendo parte de la agenda semanal ok y en latán esta caja no llegó que contiene la caja como puedes ver en pantalla es un traje bastante fachero es un complemento de traje que arena regaló hace rato de repente agrego más rato de que estoy hablando en todo caso tenemos el short mi hermano de elefante que al míster pues le agrada una combinación insanity con este short ya te digo lamentablemente cuando grabo este vídeo temprano garena no agrega esta caja en nuestra región latán ahora te recomiendo esperar nada más vean estas chanclas mi hermano están bastante facha me sirve a ver el maquillaje también está agradable es esto encontramos todo el relleno implementado vamos a ver qué más contiene esto relleno algunas cosas pueden cambiar ok encontramos los toques quiere decir quebró garena va a estar agregando un intercambio cuando llegue estas cajas en nuestra región espero que sea así en todo caso la caja es modificada atento con las notificaciones que te voy a estar informando a la brevedad como complemento la información recuerda si existen los tokens obviamente existe el intercambio también y si en caso esto forma parte la tan al igual que en brasil pues pero te comparto esta información de forma anticipada que piensa su respecto a este conjunto de la caja jugo de naranja pues me gustaría ser obviamente en los comentarios y también recuerda que mañana el día 11 de enero garena va a estar implementando ya el evento para reclamar estas recompensas relleno por aquí relleno por allá y también la skin de la hoz increíble un diseño bastante interesante y también se muestra en el lobby recuerda eso pero eso recién aplica mañana 11 de enero solamente por completar seis partidas y listo ya está claro ganando las bro pero también pasamos a más información respecto a la escopeta drogón pues bro va a ser nerfiada en este caso lo que ves en tu pantalla así va a llegar en la próxima presión de free fire que es la fecha mira el vídeo anterior atento en este caso recuerda en la tan pues tenemos algunas skin que puedes ver en tu pantalla pero también garena está agregando un diseño que la verdad los atributos están bastante fuertes y esto pero como puedes ver tenemos esto el fuego jurásico ok un diseño que se muestra en el lobby tenemos los atributos de esta región que por cierto en la tan esto puede cambiar imagínate que hay una drogón con atributos de este modo muy aparte que es nerfiada esta skin es mi hermano bastante dura los de rango pero se recarga increíble un diseño que de repente te puede servir tiene como el loguito mi hermano jurásico increíble ustedes saben a qué me refiero qué películas respecto a estos logos garena que estás haciendo pero bro te comparto la referencia tú eres trogonero pues déjame saber si esto te interesa y también recuerda que tenemos este traje cada vez más cerca de free fire latán estamos hablando el conjunto casi dino es un traje bastante bueno en lo personal pues bro me sirve lamentablemente en la tan no tenemos fecha de lanzamiento pero ya está cerca estoy casi seguro de eso y también si te preguntas en qué evento puede llegar pues pero en algunas regiones llegó este evento en torre de tokens y en otras ruleta de tokens lo más básico que he visto para este evento es una ruleta mágica pero es complicado que en la tan llegue algo tan fachero pues solamente con 1572 diamantes en una ruleta mágica casi imposible pero vamos a ver qué pasa en próximos días tenemos también la sartén recuerda que esto es la colección de la temática del casi dino ahí está y esto también importante una camioneta mi hermano que ahora en la próxima presión del juego recuerda he mostrado vídeos anteriores que esto se puede hasta utilizar con cuatro personas míralo para que estés conectado a la información tenemos también esto una granada y el complemento de tu caja de botín con tu gatito y la dona pero también pasamos a una región que está regalando todo esto mi hermano y estamos hablando de la región de medio oriente vean nada más solamente por recorrer metros gratis el fondo que la tan fue con diamantes como premio recarga también tenemos este vehículo gratis increíble no pues lo que sucede en la región de medio oriente también encontramos esta sartén creo que también fue con diamantes no recuerdo una sartén bastante bonita y también garena regalando un traje de mujer fachero que la tan salió también con diamantes en ruleta mágica hace rato aquí mi hermano gratis ya sabes región medio oriente pues completa este elemento finaliza el día 15 de enero y por último también agregar esa información como anteriormente te había comentado garena está soltando la woodpeaker evolutiva para gran parte de las regiones me imagino que esto llega pronto a free fight latán estamos hablando dentro de próximas semanas estoy atento al canal activando la campanita y más detalles en próximas fechas pero te comparto la referencia recuerda que esto mi hermano es así ok voy a dejar un like obviamente me sirve y también tenemos atributos bastante interesantes efectos ahí está la referencia para más detalles vídeo anterior pero te comparto todo esto y también tenemos la caja y ya está atento con la campanita y entonces déjame saber en la caja de comentarios qué piensas tú respecto a la información cuide mucho y nos vemos en un próximo vídeo chao chao